Para naranjas hay en el turban, a limones en río, para naranjas hay en el turban, a muchachos bonitas en el estado de Michoacán, a muchachos bonitas hay en el pueblo de Apeciná. Oye María, yo soy tu dueño, oye María, yo soy tu dueño, por eso vengo a cantarte mi vida, un son tierra calenteño, por eso vengo a cantarte mi vida, un son tierra calenteño. Mira lo que te traigo de la huacana, de la huacana, mira lo que te traigo de la huacana, de la huacana, una peinata diara, una poquilla, otra pata perlana, una peinata diara.